Buenas tardes, mis queridos seguidores. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien y que hayan pasado un maravilloso fin de semana. Fue un fin de semana bien caluroso, pero tenían la temperatura como quiera. Estaba lindo el sol, estaba lindo la luna. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes. Primeramente tengo un show maravilloso, pero hoy quiero recordarles que yo tengo un podcast que es Reflexiones con María y estos podcasts lo pueden encontrar en mi página personal mariatruza.org y hoy quiero invitarlo a escuchar el podcast que hice esta mañana que se llama Hay que aceptar el camino propio de cada persona. Esto es algo donde yo estaba reflexionando cómo a veces nosotros vemos los el camino negativo que las personas están cogiendo, pero lamentablemente tienen ellos que aprender por ese camino y no podemos a veces acelerarlo. Ellos tienen que ir al paso que ellos tienen que ir y tenemos que buscar la forma de aceptar. Entonces, si desean, vayan a mi página y ahí pueden encontrar mi podcast completo, Reflexiones con María. Hoy tengo una invitada especial. Es Julieta MacPherson. Julieta, la vicepresidente de Business Advancement de Community Capital, New York y una amiga y también compañera en el Hispanic Advisory Board de County Executive. Julieta, ¿cómo estás, cariño? Mucho gusto tenerte aquí. María, un gusto. Gracias por invitarme. Gracias por unirte con nosotros en el show. Tú sabes que nuestra misión en Reflexiones con María es traer la información que nuestra comunidad necesita, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo, pasando por una pandemia que está creando problemas inmensos en nuestra comunidad, especialmente, obviamente en el mundo entero. Pero sí, la comunidad hispana está sufriendo como la comunidad afroamericana. Entonces, Julieta, yo quiero que tú nos hable un poco de ti, de la compañía y después entonces tengo dos o tres preguntas para ti. Claro que sí. Gracias, María, por invitarme. Siempre un placer convivir contigo y compartir este tiempo con una mujer tan exitosa como tú. Gracias. En Community Capital es una organización sin fines de lucro que tiene una certificación, nos llamamos Community Development Financial Institution y la misión de este tipo de organizaciones es proveer capital a los pequeños negocios que por alguna razón no calificaron en el tradicional sistema bancario. Que puede ser porque son inmigrantes nuevos en este país o porque tienen un poquito de mal crédito o no tienen crédito o porque su negocio es lo que en el mundo de los negocios y en inglés llamamos pre-revenue, antes de hacer dinero. Entonces, nosotros tenemos esa misión de apoyar a los pequeños negocios con acceso a capital, educación y entrenamiento para que ellos puedan existir y crear trabajos en donde ellos vivan. Esa es la misión de nuestra organización. Sí, y yo sé que como todas las organizaciones sin fines de lucro y todos los negocios, ustedes están pasando por una, se están adaptando a estos nuevos tiempos donde, por un ejemplo, muchos negocios ahora mismo no existen. Muchos negocios lo están cerrando porque no pueden pagar la renta, no pueden, no tienen capital que está viniendo de ventas ni nada. Entonces, tu compañía, la organización está creada para ayudar a los negocios pequeños, pero lamentablemente muchos de ellos están pasando mucho trabajo. Y yo quiero que tú expliques, porque tú antes, cuando estabas hablando, tú me estabas diciendo que ahora mismo tú no aconsejas que las personas vengan, vengan donde ustedes a coger préstamo porque el gobierno está ofreciendo préstamos con mejores intereses. ¿Puede hablar de esto? Claro que sí. Bueno, lo que trataba de decir es que el gobierno federal y el gobierno estatal tienen muchos préstamos en este momento, muchos programas que están ayudando a los pequeños negocios con intereses de cero o tres por ciento o uno por ciento. Y estos intereses son más bajos de los que una organización, una organización como la mía o un banco les pueden ofrecer a los pequeños negocios. Lo que yo recomiendo es, antes de tomar una decisión, ustedes hagan una investigación, cuál es el interés que el banco les está ofreciendo, cuál es el interés que el Estado les está ofreciendo y cuáles son los intereses y los beneficios de los programas federales. Con este tipo de información, ustedes podrán tomar una determinación de cuál es el programa que mejor les conviene para el tipo de negocio que ustedes tengan. Hay muchas, 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 muchas maneras de ayudar a un pequeño negocio en este momento. Entonces, cuando viene a la educación, porque tú dices la compañía no solo está ofreciéndose estos préstamos, pero también ayuda a educar a la comunidad. Ahora mismo nuestra comunidad necesita mucha educación, especialmente los negocios pequeños, porque ellos no tienen la sabiduría o las conexiones muchas veces de cómo aplicar para el programa de lo que tú estás hablando del gobierno. Bueno, ¿eso es algo que ustedes le pueden ayudar o tú sabes de alguien, si no? Claro que sí. Ellos nos pueden llamar y yo con mucho gusto los oriento. Es como ir al doctor, ¿verdad? Tengo que hablar con ellos y entender qué tipo de negocio tienen, cuáles son las características de las finanzas que ellos tengan, sus finanzas personales y las finanzas del negocio, para saber cuál es el préstamo adecuado para ellos. Nosotros trabajamos en conjunto con organizaciones como SCORE o como SBDC, Small Business Development Center, o los centros de ayuda para mujeres que apoyan a los pequeños negocios durante el proceso de una aplicación para un préstamo o para entender cuál es el mejor préstamo para ellos. Yo con mucho gusto tomo todas las llamadas. Creo que tú tienes mi número de teléfono si quieres compartirlo. Con mucho gusto tomo todas las llamadas. Vamos a dar el website y también el número de teléfono de la compañía. Aquí está el website, APRO, ahí mismo. Y entonces ahí ellos pueden conseguir la información para llamarte a ti. Y también lo que vamos a hacer es que después del show vamos a poner en el link abajo de Facebook donde se pueden conectar con Julieta para así tienen la información accesible a ustedes. Entonces, porque lo que tú estás diciendo, Julieta, es muy importante. La ayuda, la orientación, porque ni saben muchas veces cómo empezar. Yo estaba leyendo un artículo que me dio mucha pena porque ahí estaban diciendo cómo tantos de los pequeños negocios de los afroamericanos y los hispanos están cerrando. Y muchos de ellos ni siquiera tenían conexiones con banco. Por ejemplo, yo te puedo decir personalmente, nosotros teníamos una relación fuerte con el banco donde hacemos todos los negocios con ellos. Entonces, ellos no ayudaron a poder conseguir el PPP, pero hay tantas personas que no consiguieron la ayuda y no pudieron ni siquiera tener la oportunidad. Aunque yo creo que ahora de nuevo están dando oportunidades a los pequeños negocios, están enfocándose más el gobierno. ¿Es cierto? Es cierto. La aplicación para el PPP está todavía abierta. La recomendación es que visiten al banco donde tengan sus cuentas de negocio y el banco les podrá ayudar. Pero también hay otras organizaciones como Community Capital, que son Community Development Financial Institutions. Hay muchas en el estado. Todas tenemos una área de servicio y todas podemos, si no tenemos el servicio, podemos referirlos a quien les pueda ayudar. Pero hay algo que quiero mencionar, María, que es muy importante para compartir con nuestra comunidad latina. Tú mencionaste que hay mucha gente que no tiene una relación con el banco, no tienen esa oportunidad que tú y yo y otros negocios han tenido. Y mucha gente toma ventaja de ellos, que son gente que pretenden ser profesionistas y van y les dicen yo te voy a ayudar con el PPP, dame tu cuenta de banco, dame esto. Y la gente confía y los engañan. Entonces, lo que yo quiero comunicar en este momento es que, por favor, tengan mucho cuidado con su información personal. No la compartan en cualquier lugar ni a cualquier gente que acaben de conocer. Vayan a un banco, a una organización establecida, porque hay mucha gente engañando en este momento. Entonces, hay que tener cuidado. Da mucha pena saber que hay tantas personas que tienen ese corazón tan negro que están aprovechándose de personas que están pasando por tanto trabajo. Eso aquí me pasó con una de mis empleadas. Una persona le engañó, le dijo que tenía un apartamento, hizo el negocio con ella y todo. Cuando ella fue al apartamento, él ni siquiera era dueño de la casa y se fue con su dinero. Da tanta pena que hay personas que tienen un corazón así, donde pueden destruir personas que están ya en lo más bajo, pasando situaciones con su familia económica que son históricas, porque hay tantas personas que están sufriendo, que no tienen que comer, que todo el dinerito que tengan, que vienen alguien a estafarlo. Qué malo. Sí, es muy triste. Me podría pasar horas y horas compartiendo contigo las historias que hemos aprendido en estos últimos meses. Y por eso quiero compartirle a la gente que tengan mucho cuidado y que hablen con una organización establecida, con gente que ellos confíen y que no compartan su información. Y debido a todos estos abusos que te estoy comentando, es que en Community Capital nosotros decidimos abrir un préstamo que le llamamos préstamo personal. Este es un pequeño, digamos, budget que nosotros tenemos para apoyar a la gente que ha sido afectada durante esta crisis de COVID, que no tienen para pagar medicinas, que no tienen para comprar alimentos o que necesitan regresar su negocio a operar. Nosotros tenemos esta oportunidad de este micro préstamo. El micro préstamo es de 500 a 3 mil solamente, pero la gente que no tenga un número de seguro social puede utilizar su número de ITIN. Y lo bueno de este programa es que también con eso ellos pueden crear una historial de crédito. Oh, wow. Entonces es un préstamo que tú dices. Sí, es un préstamo. Sí, sí. Este es un préstamo, María, pero no tiene interés. Los primeros seis meses, digamos que tú me pides el préstamo el día de hoy y la semana, el viernes cerramos el préstamo por seis meses. Tú no tienes que pagar el préstamo, tú empiezas a pagar una cuota fija por 18 meses sin interés para poder cubrir el costo. Los requerimientos son bien básicos y estamos siendo no 100% flexible, pero tratando de ayudar a la gente que no tiene acceso a los bancos para que puedan inyectar un poco de capital en su familia. ¿Y el capital lo pueden usar? ¿Tienen que decirte exactamente para qué lo van a usar o es? De preferencia tienen que decirnos, mira, necesito comida, necesito pagar medicamentos o necesito comprar un equipo en mi negocio. Este, nosotros no, no, lo único que estamos pidiendo son la aplicación, que es el link que vamos a compartir. Y en esta aplicación está una parte que es muy importante que es la información de las personas, de las finanzas personales. Sí, en esta parte es muy importante para nosotros determinar si las personas pueden tener un poquito más de deuda. Es muy importante ser responsable cuando somos microlenders, porque lo último que queremos es darle dinero a una persona y ponerla en aprietos. Lo que tenemos que determinar con esta aplicación es si la gente tiene la capacidad de tener un poquito más de deuda y poder hacer los pagos cuando el tiempo llegue. Y toda esta información le voy a repetir el link, el teléfono tuyo, que quiero que lo dé como quiera, lo vamos a poner en los comentarios de Facebook abajo de este show. Es muy importante, me encanta de que pude finalmente tenerte en el show, porque yo creo que es la información que tú estás dando ahora mismo es extremadamente importante. Entonces, te agradezco mucho. Julieta, dime de los retos que tú has visto con nuestra comunidad, porque ustedes han estado abiertos, la oficina de ustedes, ¿han estado abiertos en el tiempo de COVID o cerraron en algún tiempo? No cerramos en ningún momento. Creamos varios programas de apoyo como el Express Loan y siempre estuvimos trabajando desde la casa, pero trabajando todos los días. Y ahora mismo, entonces, ¿ustedes están en la oficina o cómo se comunican cuando se comunican con ustedes? ¿Por el teléfono? Sí, nosotros tenemos un teléfono en la oficina y tenemos celulares que nos permiten comunicarnos con la gente. El número que te voy a compartir es mi número de celular y la gente puede llamar. Si no contestamos, por favor, dejen mensaje, pueden mandarnos un texto y en cuanto nosotros podamos, les contestamos para apoyarlos. Sudán, Dano, ¿me puedes dar el número ahora para las personas que quieran? Te voy a dar dos números. El primer número es 914-747-8020 y la extensión es 111, tres unos. Sí, y el segundo número es 914-588-4883. Cualquiera de esos dos números, ellos nos pueden llamar y nosotros con mucho gusto les llamamos. Lo que también quiero decir es que este programa es un programa piloto y lo que queremos es demostrar que nuestra gente latina tiene necesidad de tener este capital y que somos responsables, ¿verdad? Porque si yo te presto y no me regresas, ya le estoy quitando la oportunidad a alguien más. Entonces, lo que queremos es que nos den mucho más capital para crecer este programa y constantemente tenerlo durante todo el año. Muy, muy bien. Es un programa que se necesita definitivamente y es lo que tú dices, tenemos que ser responsables. Ahora mismo todos tenemos que buscar la forma de vivir una vida un poquito más simple, gastando menos porque no sabemos lo que viene. Estamos hablando de quizás en noviembre, lamentablemente yo estoy en el sector de la medicina y estoy escuchando los doctores están preocupados de que en noviembre la pandemia puede regresar y puede regresar más fuerte. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha precaución, educarnos, prepararnos para poder lidiar con los retos que puedan venir con la pandemia de nuevo. Y obviamente no es como que la pandemia se ha ido, todavía estamos viendo los efectos, aunque aquí estamos viendo menos casos, gracias a Dios, pero como quiera estamos viendo los efectos del financiero con los negocios y las personas no tienen trabajo, muchas personas no tienen ni para comer siquiera. Yo estuve, yo estoy en el board de United Way y estaban diciendo que solo ellos estaban, creo, con Fee Westchester dando 600 cajitas de comida, 600 semanal y no ha parado. Están todavía siguiendo dando comida y una de las cosas que yo veo también, Julieta, que me preocupa mucho es que muchos, los pacientes no tienen ni siquiera dinero para comprar su medicina, son pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes o la presión alta y estamos viendo que no están comprando la medicina. Obviamente quieren comprar comida o pagar la renta antes de comprar su medicina y por eso me gusta lo que acabas de decir, que si hay personas que no pueden comprar su medicina, que esto es algo que le puede ayudar. Yo estoy enfocada de nuevo, mucha gente sabe que tenemos una organización sin fines de lucro que se llama Promesa de Ayuda, Promise to Aid y mañana empezamos nuestras reuniones para buscar la forma de seguir ayudando a la comunidad, especialmente cuando viene a la salud y cuando viene a la salud mental, que es algo que ahora más yo creo se necesita porque estamos lidiando con personas que están deprimidas económicamente, están pasando por momentos difíciles, también personas que han perdido sus seres queridos y personas que están haciendo abusadas ahora mismo, porque el abuso ahora mismo, el abuso sexual, el abuso doméstico está ahora, es un desastre. Entonces nosotros estamos enfocado con nuestra organización Promesa de Ayuda a empezar de nuevo a ponerle pila porque lo necesitamos, necesitamos ir rápido y por eso quiero decirte que estoy definitivamente agradecida por el trabajo que ustedes están haciendo. Necesitamos unirnos más, necesitamos organizaciones como la tuya enfocada en buscar la comunidad de pocos recursos y gracias por el trabajo que tú haces, yo sé que trabajas bastante y te lo agradezco, yo de corazón te agradezco lo que está haciendo con nuestra comunidad. También Julieta, también Julieta, quiero hablar de cuáles son los retos más grandes que ustedes están viendo en la comunidad ahora mismo, en la organización tuya. Esa parte que tú mencionaste, el hecho de que los pequeños negocios no tienen una relación con un banco, es algo que les impide tener acceso a capital. Esa sería la primera parte. La segunda es que muchos de estos pequeños negocios, por recomendación muchas veces de otros profesionales, es que no pagan y declaran sus impuestos en negativo. Y entonces cuando ellos necesitan utilizar estos impuestos para tener acceso a capital, pues resulta que no hay negocio, ¿verdad? El negocio está en ceros por año y años y años consecutivos. Entonces el banco dice, pero ¿cómo te voy a prestar dinero si tú no has ganado dinero en años? Y mucha gente me dice, pero es que sí tengo. Entonces les digo, es muy importante que ustedes tengan una conversación con sus contadores y tengan un plan de crecimiento. Hay que reportar un crecimiento en el negocio, aunque sea paulatino, pequeño, para que las instituciones vean que ustedes están creciendo como pequeño negocio, no que están estáticos. Entonces esa es una parte bien importante, los impuestos, el pago de impuestos. Mucha gente se enoja cuando les digo, es que hay que pagar, es que nadie quiere pagar. Pero cuando uno quiere acceso a capital y tener beneficio de los programas del Estado y del gobierno federal, no pueden porque no han reportado y no tienen esa relación con el banco. Esos son los dos problemas que estamos viendo ahora mucho en nuestra comunidad. Es una lección, ¿verdad? Es una lección que tenemos que aprender, porque en realidad esto ha sido, Mónica, gracias siempre por el apoyo. Me mandó un mensaje, qué linda tú eres siempre ayudando y vas a estar en mi show pronto. Mónica, gracias por aceptar estar en el show. Julieta, yo estaba diciendo cómo nuestra comunidad, los pequeños negocios, se le ha hecho muy difícil crecer por esa misma razón que ahora están pasando todavía por mucho más problemas. Porque no reportan, no se organizan con un contable, no tienen los presupuestos, todo el plan de negocio. Entonces, de esta pausa que ha creado como un terremoto, necesitamos aprender y buscar la forma de reenforzar nuestra fundación. Entonces, yo creo que debemos de aprovechar ahora mismo de organizarnos más. Hay organizaciones como la tuya que puede educarlo, pueden conseguir ayuda. Y yo sé que, como tú estabas diciendo, ustedes trabajan con otras organizaciones sin fines de lucro, que le pueden seguir ayudando de diferente forma y crear una fundación que pueda aliviar con un terremoto, como el terremoto que hemos estado pasando con esta pandemia, ha sido muy difícil. Claro que sí, María. Julieta, entonces, quiero recordarles que la información que Julieta nos dio la vamos a poner en los comentarios en el show. Así pueden buscar la información para que lo llamen y consigan ayuda. De nuevo, Julieta, muchas gracias y espero verte pronto. Ojalá. Y Henry, nuestro productor, quiero que le demos todas las gracias a nuestro productor Henry, porque él es que está haciendo posible estos tremendos shows que él no ayuda. Henry, gracias. Bravo, Henry. Gracias, Henry. Mucho trabajo. Esto le está diciendo a Julieta que es un trabajo atrás de estos shows, de producirlo, pero vale la pena porque la misión es ayudarles a todos ustedes a que tengan una mejor vida. Y con eso le digo que si les gusta nuestro show, por favor, denle un like. De nuevo, Julieta, muchas gracias. Gracias a todos. Besos. Un abrazo virtual. Cuídate. Nos vemos pronto. Chao. Bye. 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 Gracias por ver el video.